Urbano Sostenible. Vamos a empezar la jornada profesional, propiamente dicha de mañana, que bajo el título Diseño y Uso del Espacio Público comienza con la ponencia de Francisco Paul Mende. Francisco Paul es arquitecto y urbanista, también es sociólogo, aunque eso lo dice menos. Ha dirigido planes españoles en centros históricos, programas de realización urbana, planes de remodelación de áreas desladadas, planes de gestión de la UNESCO, junto a proyectos de arquitecturas públicas y de intervención de espacios libres, urbanos, parques y espacios naturales. También ha dirigido, y eso lo hemos comentado al principio, el plan director para la calidad del paisaje urbano de Madrid. Ha conjugado toda esta actividad profesional por una constante actividad académica en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, en numerosos máster en universidades internacionales y en escuelas de arquitectura europeas. Ha recibido también el Premio Nacional de Urbanismo y varios premios internacionales. Tiene la palabra Francisco Paul. Muchas gracias, Paloma. Oye, no me importa que te sois o que lo veis, ¿no? O que estudies o que quieras. Bueno, vamos a entrar en materia sobre el título que me ha asignado a la organización, en el diseño y uso importante del espacio público. Vamos a abrir un poco. Ya desde hace años, los temas relativos al paisaje de la ciudad han ido tomando preponderancia creciente. Tanto en el pensamiento como en las estrategias de actuación sublatina. Podríamos pensar si esto se debe, como decía Dio Rodolfres, a una simple oscilación de Augusto, a la que estamos muy acostumbrados los arquitectos y también los plásticos, o si se trata más bien de, como decía Le Corbisier, de una nueva manera de pensar el humanismo, de una manera de pensar el humanismo. Yo me inquiro más por esta segunda opción. ¿Por qué esta preeminencia que ha ido adquiriendo los temas de la especie del paisaje se debe en la medida de escrédito que afecta también desde hace bastantes años al urbanismo, vamos a decir, codificado, el urbanismo institucional, el urbanismo de parámetros, de edificabilidades, de organización administrativa, de fundamentaciones jurídicas predominantes, etcétera? Descredito que se ha evidenciado, pues, en dislocaciones, en disyunciones, entre los grandes proyectos, las formas urbanas, los usos, las percepciones, etcétera. Entonces, podríamos pensar que puede o debe existir una urbanística del paisaje de la ciudad, entendida como marco, como referente general. Bueno, entiendo que sí. Entonces, pensando que se trataría de una urbanística de la buena forma. ¿Os acordáis del INSS después de su libro de amero? La imagen de la ciudad, uno de los últimos trabajos, refería a la buena forma, a la forma de la ciudad. ¿Cuáles serían los rasgos incentivos de esta nueva urbanística, de la buena forma? Bueno, fundamentalmente, habría que entender que no hablamos de una disciplina, no hablamos de un objetivo delimitado, hablamos más bien de un campo. ¿Qué podemos entender, pues, en gran parte, como los propios conceptos de Sequi, cuando en prima lección de urbanística habla de la urbanística como saber, no del urbanismo como oficio, como disciplina acotada, delimitada, sino la urbanística como gran campo, como un conjunto de saberes articulados entre sí, con procedencias muy diversas, abierto constantemente, con ilusiones, con transversalidades y, por supuesto, como no, con enfrentamientos entre jerarquías, articulaciones de los diferentes componentes de ese campo. Bueno, ¿y qué nos ofrecería esta urbanística del paisaje? Pues, varias potencialidades. Por ejemplo, la capacidad de articular el planeamiento de grandes estructuras urbanas, de morfogías urbanas, de tejidos construidos, de espacios libres. La atención, también, a los tipos indicatorios, en su, sobre todo, su expresión a las configuraciones exteriores de la arquitectura. Su atención a las escenas arquitectónicas, vamos a decir, a las estables, y también a las escenas variables, que es uno de los aspectos que seguramente focaliza hoy el debate. La escena variable, mudable, efímera, que tiene mucho que ver con la gráfica, con el diseño, con la instalación de elementos en la ciudad. Su capacidad para entender todos estos aspectos, desde el frente comercial, a la publicidad, a la iluminación, etc. También, su capacidad para entender el verde, algo que el urbanismo codificado y institucional, de parámetros y de identificabilidades, etc., está poco acostumbrado a ver. Estamos siempre, nuestro parámetro general trata el verde, como todos sabemos, nosotros que estamos aquí, como estándares, como cantidades, con poca atención a la cualidad. Pero también tiene una gran potencialidad, esta urbanística, del paisaje, para abordar el tema de los usos. No hace falta señalar que ya desde las primeras nociones de paisaje, si nos voltamos a la pintura del 16-17, el paisaje ha sido siempre, casi siempre, paisajes con figuras, figuras humanas, sociales, articuladas con fondos, fondos paisajísticos, que pueden ser urbanos, pueden ser naturales. No hay paisaje sin figuras, no hay paisaje sin usos sociales, sería contradictorio. Mientras que el urbanismo, te la ha codificado, puede hacer abstracción de esos usos que se denuncian simplemente a ordenanzas o a regulaciones de ocupación de los edificios, etc. También tiene la capacidad, esta urbanística del paisaje, de abordar las cuestiones de los valores, de los significados. Algo que también resulta difícil para el urbanismo institucional codificado porque no es su materia. En cambio, el paisaje, lo que tiene, la percepción del individuo, de la persona, de los colectivos sociales, directamente entra en la cuestión del signo, de la imagen, del icono, de la valoración positiva o negativa que puede tener la esterotipada. Hablamos, por tanto, de un campo. Decía un título de uno de los mejores libros de André Breton, la señora Cartes de la Llave de los Campos, la Cleveson. Pero, habría que decir que los campos del sábado, como es este, lo mismo que los campos de la tierra, no tienen vueltas fijas. Los caminos son diversos, unas veces los encontramos existentes, heredados, otras veces los recorremos o los hacemos al caminar, los límites son mudables, en definitiva los campos, podrían decir que no se registran, no se registran catastralmente, los campos se exploran. Por ello, no pueden abrirse con unas oallaves. Si hacemos un municipio de paisaje, no pensemos, estamos en un oficio, una disciplina, donde entras con una, ya determinada, y mucho menos con una calzúa. Lo que tenemos que aprender es manejar muchas llaves, pero si pasamos del concepto de la llave mecánica a la llave actual de informática, pues debemos hablar de claves de acceso, de registros compartidos, etc. Creo que se entiende esta distinción, también con respecto al modo de trabajo del urbanismo odisitado. Bueno, ahora… Perdón, tenía que ir para un momento que no hay por qué. Que me notes cuando quieras. Vamos a hablar de una ciudad un poco, ya. Esta es una ciudad en la que ha existido desde los primeros años de la democracia, hemos vivido un cierto malestar en la cultura urbana, en la cultura de la forma urbana. Ha sido una ciudad y es una ciudad que ha tenido grandes, enormes transformaciones estructurales, sociales, dinámicas económicas intensas, ha sabido hacer grandes infraestructuras de transporte, grandes equipamientos de otro tipo, grandes y eficaces operaciones de vivienda social, en las escalas que no tuvieron para el gol en toda Europa. Ha sido y es una ciudad con una vida cotidiana rica, dinámica, variada, excitante, no hace falta, el matadero es un buen ejemplo de lo que estoy diciendo, ¿no? Tiene una enorme oferta cultural, etcétera, pero en contraste con todos estos éxitos, la ciudad ha sido adolecido de penuria, de torpeza, de simplicidad, en la mayoría de los casos, en lo que se asfide a calidad, a calidad y brillante de la escena urbana. Y esto se ha dado casi en todos los gobiernos municipales, en los específicos gobiernos municipales, en los siglos con nombres y apellidos, pues tenemos a lo que me estoy refiriendo. En unas etapas, pues, bajo la pesadez del caspicismo, en otras más recientes, con una alternancia de actuaciones fragmentarias, a veces de gran brillantez, y otras, pues, deslavazadas, sin llegar a tener nunca una estrategia generada o una estrategia generada de actuación sobre la escena. Pues cuando Fernando Porras, me imagino, de la experiencia de Madrid y yo, se habla de otros proyectos interesantísimos, como era el proyecto de ejemplos de reconectos, etcétera, y contrastamos esas grandes operaciones cualitativas con lo que ha sucedido, pues, en otras áreas de la ciudad, en otras partes, también se entiende claramente lo que quiero decir. Pero a mí me interesa más hablar por ir por el mal camino, por el mal camino. Igual es ahí, porque para hablar de lo brillante, de lo exitoso, pues, tenemos oportunidad en intervenciones sucesivas a lo largo de la jornada. En este cual se ha hecho tantas cosas, desde lo más pequeño, desde la estatuaria, el pequeño ornamento, la señalización, el gordillo, etcétera, etcétera, hasta lo más grande, los enormes pausas que estamos viendo en el llamado dulevar de San Sinato, que también todos conocéis, no desolador, ejemplo desolador, y, por cierto, ejemplo eficaz de a dónde lleva la urbanística de parámetros. San Sinato cumple los estándares de verde, metro cuadrado, etcétera, etcétera, pero con un resultado de programa, tal cual que sea un dulevar que en realidad es un descompagno. Bien, este, este malestar en la cultura de la cena que estuvo en la raíz, por ejemplo, de los trabajos que hemos, todos ellos tenemos ya, por lo menos, de 21 años, de debates urbanos, bueno, pues junto a otras muchas iniciativas de otros sectores, profesionales, culturales, sociales, etcétera, fue calando en las instituciones y llegó, llegó a ser recibido por el ayuntamiento que en el, creo que fue en el 2006, 2007, convocó un concurso para establecer un plan director de Pesachos Urbano de Madrid, un concurso que, que ganamos y que dirigí junto a Asunción de Montejano, arquitecta que está aquí acompañándonos y, bueno, una experiencia de la que me interesaría señalar algunos apuntes y por ejemplo que nos puede, puedo dedicar las intervenciones sucesivas que, precisamente, es un plan que está aprobado, está aprobado en 2009, es un extraño objeto urbanístico identificado pero que está aprobado en vigor, tiene su marco administrativo en una dirección general, sus regulaciones, etcétera. ¿Cómo se planteó, cómo planteamos este plan? Bueno, pues, voy a ser brevísimo porque ya he hecho apuntes anteriores a lo que entiendo por protagonista de Pesachos, es un plan que tiene en consideración las estructuras urbanas y los tejidos construidos, no es un plan de estela, quizá en las intenciones originarias del ayuntamiento estaba pensando más bien en un trabajo de pidernis, de fiente, de tratamiento escénico, pero en los planteamientos fuimos mucho más allá o, pues, casi como, como una ambición casi culpacional, de esta publicidad de Pesachos. Entonces, aportamos las urbanas escadas, los tejidos, espacios públicos, estelas edificadas, los usos públicos y privados, los valores, módicas, edificados, etcétera. Hay que decir que este es un plan hecho por un trabajo colectivo, por un trabajo muy inteligente, con la participación de ingenieros, expertos en movilidad y infraestructuras, sociólogos como Carlos Gies, también miembro de Arturo de Valles Urbanos, juristas y expertos en la administrativa, o en la administración, en la administrativa, como Tóquicas a Miel, expertos en verde, como Miguel Ángel Aguido, no ha sido todos lo que se ha mirado. ¿Qué nos permitió que los primeros pasos de este plan subdiagnóstico fue entender la ciudad que, como vemos en esta imagen de Joan Fonc Huerta, que todos conocéis en la política, esta imagen es de una manera banal extrema, que no puede ser más banal, una silla de Ikea metida en un tubulio, está compuesta de decenas de miles de píxeles, que nos parece como refriar, es que Madrid es así, o sea, parece banal, parece, no parece una ciudad excesivamente rica y variada, pero tiene una complejidad extrema. Entonces, claro, esto vale para el que es rústico, pero sobre todo nos interesaba para las propuestas, porque la base de este plan, como de cualquier plan que se crece, sobre todo el tema del paisaje, debe partir de la distinción de las componentes, de los fragmentos de la ciudad. Y descubrimos inmediatamente que lo que parecen como grandes paquetes urbanos, centros, sánchez, perifemias del XIX, crecimientos de los 40, etcétera, están que el planeamiento codificado, plan general, trata siempre de forma homogénea, con reglanzas particularizadas para cada una, en realidad, eso esconde detrás y con el sistema detrás un pixelado extremo, por citar el caso del casco antiguo, que muchas veces hablamos del casco como un todo y el plan y las normas hablan del casco como un todo en todos los aspectos en usos, en forma urbana, en nueva arquitectura, etcétera, en realidad tiene 33 piezas bastante diferentes que nos llevan a este ejercicio que fuimos repitiendo para todas las áreas de Madrid, desde Sánchez, en primeras perifemias, aquí seguimos viendo la zona de Puente de Vallecas, que tiene también un puente de Vallecas, pero es una zona homogénea, entonces, en Puente de Vallecas coexisten 10, 15 fragmentos que piden respuestas diferentes, la conclusión es esta, aquí voy a llegar, que el tipo de estrategias, el tipo de directrices, de proyectos, sobre todo sobre el espacio público, debe tener esta riquísima y variada conformación interna de la ciudad, en eso, pero que no hace falta existir ese aspecto porque estáis bien conocedores de las escrituras proyectuales que tienen nuestra ciudad. ¿Cómo se estructura el plan y cuáles son sus contenidos? Bueno, pues, muy sencillo de explicar, tiene una parte de directrices generales y después particularizadas para diferentes aspectos, para verde, para escena arquitectónica, para moviliano, etcétera, 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 tiene después propuestas normativas que van tocando también todos esos aspectos configuradores del paisaje y de los usos, por ejemplo, hace recomendaciones respecto a la modificación o inclusión de nuevas normas en el plan general, sobre todo en lo que se refiere a configuración exterior de los edificios, tiene propuestas para transformar o redefinir las bien conocidas instrucciones sobre el diseño del diario urbano y obra pública y tal, que explican la pobreza que tienen los materiales, los pavimentos y los plazados de nuestra ciudad, tiene propuestas normativas sobre el foco de lo comercial, la publicidad exterior, sobre el tratamiento de espacios verdes, también sobre el arte público, seguro que surge a lo largo de la jornada, pero no son normas, son propuestas de normas para incorporar en las sucesivas ordenanzas o instrucciones o formar un corpus conjunto, que tampoco sería el diseño en esos temas, lo estudió muy bien Tóquica Sánchez para tratar de darles un cuadro administrativo como conoce muy bien Paloma y los compañeros de la Federico de los comandos desde el paisaje. Y después tiene otro aspecto que es quizá el que más me interesaría es un proyecto que tiene programas, es un gran programa con definición quizá de un centenar de actuaciones con sus evaluaciones operativas, quién las dirige, qué objetivos tiene, qué consecuencias, estimaciones de costes, etc. Está probado, pero está probado justamente en el 2009 en plena eclosión, derrumbamiento mejor de la economía pública madrileña y de la economía privada con lo que ninguna propuesta y nuevos programas se ha puesto en movimiento. Estos programas se agrupan en familias, así se entiende mejor. Unos programas, una familia de programas se denomina auras, que se refiere sobre todo a grandes o pequeños lugares que son capaces de irradiar calidad o de traer como imanes o bien como de calidades urbanas. Otros programas se refieren a la valorización de ejes especiales, de ejes singulares de la ciudad. El programa que le den es un tema de marketing urbano en denominaciones por motivos obvios. Otra familia de programas denominada Excel tiene por misión extender, cualificar y articular los espacios verdes de la ciudad. Otra familia denominada ITER concierne a la puesta en valor a la dinamización de determinados ingenieros urbanos. Por ejemplo, tema que quizás saldrá hoy en las jornadas por ejemplo en el casco antiguo pues hay varios programas ITER uno que se refiere a la valorización de todos los ingenieros del barroco del norte del casco antiguo de hospicio y todo el duque enlazando los variados edificios conventos iglesias palacios de cordeles barrocos de la zona o litoral del arte emergente así denominado que recorre en paralelo a de geónico del prado que es uno de los grandes museos trata de proponer un enlace entre todas las calles posteriores desde desde Alcalá hasta hasta Lavapiés tema también que ya surgió hoy en la jornada hay otra familia de programas denominada abordar Madrid que trata los temas de los bordes de los grandes bordes urbano antes del todo programa trazas se refiere a las huellas a los testimonios del pasado que adquiere por ejemplo importancia fuerte la valorización y uso de los magníficos las magníficas potencialidades que ofrecen los los trazados del canal y esa en la segunda como sabéis atraviesan buenas partes de la ciudad que están disponibles para alimentar pues actividades usos espacios también con esas grandes familias de programas tienen otros programas menores uno que se refiere al mobiliario otro al arte en la ciudad al arte público a la iluminación a los paisajes subterráneos como todos los subterráneos se olvida y eso es bastante importante todavía los problemas que ha causado y que quizá puedan ser superados en los sótanos de Azca o no los paisajes efímeros los mercadillos las fiestas las fechas los eventos los paisajes de residuos residuales los mercados en fin bueno ya estamos acabando un ejemplo de lo que se llevan estos programas de aulas nos llevaría a ser explicados un trayecto porque no está si alguien quiere consultar con más detalles hago una pausa publicitaria hay un buen resumen en un libro del Club de Debate Subparto de la Ciente que está disponible es por el que comprarse en las redes gratuito etcétera en estos programas aulas en ocasión de conversar con muchos de los asistentes pues están en una zona cercana a la que nos encontramos hoy que es todo el entorno de San Francisco Grande los escampados que se rodean la iglesia y el mal llamado la Lieda en las Vistillas Viaducto parte de Atenas contacto con el río acceso al campo del Mor una zona que tiene unas extraordinarias más médicas especialidades y que están casi por descubrir por cierto los trabajos que hemos realizado el año anterior para la edición de paisaje abordamos esta zona junto a otras junto a Paseo de Parado junto al tono de Plaza de España y tal pues como casi para diseñar posibles operaciones piloto que tienen todas pues rasgos humores son lugares centrales de gran potencialidad y que son de fácil intervención en la introducción del trabajo hablamos de que podían abordarse con los criterios casi que tiene Italo Calvino cuando ahora en las lecciones americanas de Calvino habla de la nobre y de la altura del siglo XXI y de casi las mismas las mismas rasos con lo que nosotros defendíamos ese tipo de actuaciones pueden ser livianas tienen una capacidad de multiplicidad de multiplicarse de visibilidad de rapidez y de viviente y de viviente y casi con esto voy a voy a acabar señalando que saliendo ya del tema algo conceptual cuando hablamos casi coloquialmente discusiones sobre los temas de buena forma de la ciudad de paisaje y tal surge casi siempre la contraposición de los defensores del orden de la fística reguladora de también de los de cierta defensa del desorden de la sorpresa de la diferenciación son temas que están siempre presentes y que no son topos nuevos pensemos que toda la historia de la del arte contemporánea ha estado contrapuesto siempre esos dos aspectos y se confrontarán siempre ayer hoy y siempre y además de forma pues tampoco es especialmente conflictiva pensamos por ejemplo que a los los en los ornamentos del himno hacer una casa de hacer la casa de Tristan Sala para un poeta dadaísta el más loco de los dadaístas y en Tristan Sala vive en una casa desornamentada escueta tal que dice este ejemplo pues podemos pensamos en el cabaret volteo interior neoplástico y después locura de fiesta y festorrio provocativo y tal propio de la cultura de cabaret pues con esto claro seguro que este aspecto nos puede discutir en algunas de las intervenciones cuando hablemos de publicidad o cuando hablemos de iluminación o de zócalo comercial y tal pues puede ser interesante para una invitación que nos puede servir de indicador de viaje que es una frase de Francesco Milita de 18 como sabéis que hablaba proponía para la ciudad orden en detalle y tumulto en conjunto bueno yo creo que no es mala idea para nadie para nuestros trabajos de conjuntos de arquitectos de proyectistas de diseñadores de artistas públicos pues increíblemente he acabado el tiempo muchísimas gracias gracias